Y desde el otro grupo de taxistas desmienten cualquier tipo de vinculación con estos hechos, pero vuelven a defender este nuevo sistema de pago donde el taxista no tenga que manejar ningún tipo de dinero. Realmente lo que se está instalando en estos momentos es un reconocimiento para un proceso que después va a recaer en un pago electrónico, pero lo primero que se va a hacer ahora es un reconocimiento tanto para los pasajeros y para las cuentas corrientes o clientes corporativos, como le llamamos nosotros, para hacer internamente, es solamente un uso interno de las empresas, que también quiero aclarar que no es uso exclusivo de dos empresas. Este sistema lo puede tener cualquiera, porque para el taxista no tiene costo, entonces cualquiera que quiera tener este sistema de reconocimiento a través de un COSPEL y que no le implique un gasto, lo puede tener. Por eso me llamó la atención cuando decían, no, que es una cosa como que nos quieren obligar. No se quiere obligar a nadie, esto cualquier taxista lo puede tener porque no tiene costo. Es una empresa que hace este sistema y el que quiere tenerlo lo tiene y el que no, no lo tiene. En la primera etapa de la que vos hacías referencia, yo tengo un COSPEL, ¿el lector va a identificar quién soy yo y si tengo saldo? Claro, básicamente es eso. Primero lo reconoce. A ver, se sube al taxi, a través del COSPEL lo va a reconocer, quién es la persona, un tema ya en una primera etapa es un reconocimiento y una seguridad. Y después inclusive en la segunda etapa, cuando esté ya comprobado que ande bien el sistema, se pueda recargar, se va a ver si tiene saldo o no tiene saldo. O sea, es un chequeo previo que se hace de la persona y de todo el sistema. De acuerdo, como vos lo planteás, no hay obligación del resto de los taxistas a adherir al sistema, ¿esto es voluntario? Esto es voluntario, es como si vos en tu auto querés ponerle equipo de gas o no. Si querés ponerle equipo de gas, lo tenés, y si no, no lo tenés. Es voluntario, eso es lo que quiero aclarar. En el caso de que ustedes tengan una cuenta corporativa, supongamos son 10 personas, a las 10 personas se las va a proveer del COSPEL y esto también tiene que ver con el ordenamiento administrativo del manejo de esa cuenta corriente. Es un ahorro... Nosotros trabajamos generalmente en favor de achicar los costos, porque por ahí se dice que no hay trabajo, que hay inseguridad. Bueno, trabajemos, no nos quejemos, vamos a trabajar para ir evitando y ganando cosas, achicando los costos. Sergio, ¿esto va en favor de la seguridad del conductor de taxi? En la seguridad, yo siempre digo que no hay magia, pero todo lo que ayuda, reconocimientos, ayuda. Nada va a ser el 100% de seguridad, pero todo ayuda.